Como ya conocí en el sentido de mi voto, como les he dicho al entrar en el Consejo de Política Fiscal, lo que sí he planteado al ministro es algo que me preocupa más que tener una décima más o menos de objetivo de déficit público. En estos momentos a Castilla y León lo que le preocupa es que se apruebe el techo de gasto, que nos comuniquen las entregas a cuenta y que esas entregas a cuenta estén en consonancia con lo que es el crecimiento económico y el incremento del empleo. Es decir, que sean unas entregas a cuenta mayores que las del año 2017. Y ese es el principal planteamiento. Y luego el otro, que es todavía más importante, que no nos interesa tanto endeudarnos continuamente y conseguir más objetivo de déficit, que nos interesa tener una financiación estable y que se cumpla el compromiso de reformar el modelo de financiación autonómica, que como saben el trabajo de los expertos terminará en agosto y después empezará otro tipo de trabajos, pero hay un compromiso de que este año se reformara la financiación autonómica. Yo creo que hemos llegado a un punto en que la deuda se incrementa cada vez más y lo que nosotros no queremos es seguir incrementando la deuda, porque al final es más intereses y menos gasto que puedes dedicar a otras cosas. Por lo tanto, como digo, la principal reivindicación es que se cumplan los plazos de la reforma del modelo de financiación autonómica, que nos aporte esos ingresos ordinarios y no extraordinarios, como es el endeudamiento que las comunidades autónomas y en concreto que Castilla y León necesita. Y en cuanto al resto de las cuestiones, se nos ha comunicado la liquidación correspondiente al año 2015, que se ha integrado en los presupuestos del año 2017. Yo creo que es una buena noticia que la liquidación del conjunto de comunidades autónomas crece en el entorno de 1.200 millones. En el caso de Castilla y León nos supone un incremento de 63 millones de euros. Yo creo que eso es una buena noticia y es consecuencia de la buena evolución económica. Y también hay otra cosa clara, que muchas veces, y así lo he manifestado, una rebaja de los tipos impositivos del impuesto de la renta no tiene como consecuencia inmediata una bajada de la recaudación y una bajada de nuestros ingresos, sino que, al contrario, se ha demostrado que una rebaja de los tipos nominales del impuesto de la renta lleva, si la actividad económica, como está ocurriendo, se recupera, pues hay más renta disponible, más consumo y, por lo tanto, mayor recaudación. Y eso se ha quedado patente en las entregas a cuenta que nos han comunicado en el 2017 y yo espero que eso quede también reflejado en las entregas a cuenta que nos comuniquen para el 2018. ¿La liquidación no puede curar Castilla y León sin superar la regla de gasto? En principio, sí. Sí, nosotros no tenemos el problema de la regla de gasto de momento. Muchas gracias.